¡Hola! Bienvenidos a los contenidos de Asesorías Migratorias. Este es un espacio en el que hablaremos de temas importantes e interesantes sobre la vida en Alemania. Su cultura, las oportunidades que tendremos en este país y los principales requisitos para llevar a cabo un proceso de migración es lo que nos une en este espacio de diálogo. Yo soy Liliana Flechas. Y yo soy Paula Cruz y estás escuchando Vive y Disfruta Alemania. ¡Acompáñanos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vive y Disfruta Alemania. En esta ocasión, Pau, yo queremos contarte algo genial que trae la temporada de verano consigo y es la oportunidad de trabajar en parques temáticos de Alemania. En esta época, cientos de parques temáticos alrededor de todo el país abren sus puertas para quienes deseen trabajar allí por una temporada. Y hoy vamos a contarte cómo y cuáles son las posibilidades. Trabajar en los parques temáticos alemanes es una excelente opción para residentes y extranjeros que estén buscando empleo en la temporada de verano. Los más de 100 parques temáticos y de atracciones disponen de distintas convocatorias para quienes deseen postularse a ellas. Es una oportunidad y una experiencia imperdible. Además, puedes disfrutar de los beneficios de algunos parques que te brindan un servicio de alojamiento. En este podcast, te contamos cuáles son algunos de los parques en los que puedes trabajar junto con algunas de tus vacantes. Pero antes, es importante que conozcas los requisitos que debes cumplir para postularte en estas ofertas. Aunque no son muchos, son indispensables. Lo que requieres es tener un idioma perfecto del idioma alemán y del idioma inglés y contar con experiencia en la vacante a la que quieras postularte. Los principales parques temáticos y de diversiones en los que puedes encontrar vacantes en la temporada de verano son El primero es Europark. Europark es uno de los principales y más grandes parques temáticos de Europa que cuenta con vacantes para técnicos de espectáculos, especialistas en tecnología de eventos, gastronomía, asistentes, logística, camareros, recepcionistas, jardineros, socorristas, entre muchos más. Puedes acceder a la página web del parque y conocer más a detalle las ofertas disponibles que más te interesan para trabajar allí. La siguiente posibilidad es Playmobil Funpark y con la temática de Playmobil en sus juegos y atracciones, este parque en la ciudad de Sindorf, en Franconia Central, tiene sus ofertas vacantes para distintas actividades en los programas de sus eventos, juegos, minidiscotecas y entretenimiento infantil. También, entre su logística y servicios, cuenta con ofertas para la preparación y venta de alimentos en el parque. Algo importante para tener en cuenta si quieres postularte en algunas de sus vacantes es que si tienes experiencia en áreas infantiles, pues tu oportunidad se va a duplicar. La siguiente posibilidad es un parque que se llama Movie Park Germany y pues consideramos que tú estarías encantado de trabajar en este parque si eres amante del cine, pues es su temática principal. Este parque ofrece vacantes para cuidado de niños, actores, diseñadores, vendedores y actividades de limpieza general. Además, en el sitio web del parque vas a poder conocer las ofertas de empleo actuales y postularte a las que te interese. La siguiente posibilidad es Skyline Park. Bueno, en Bad Burishofen, en el barrio de Unterhalgau, en Alta Suavia, se encuentra el Skyline Park. Generalmente, este parque cuenta con vacantes para jardineros, actividades de cocina, personal en el área de turismo, mecánicos industriales, técnicos en electrónica, entre otros. El siguiente parque es Heide Park. Este es uno de los parques más grandes de Alemania, ubicado en Soltau, en el Estado Federado de Baja Sajonia. El parque cuenta con ofertas para chefs, ayudantes de cocina, cajeros, recepcionistas, empleados de bar de hotel, atención al cliente por teléfono para empleados, entre otros. Y bueno, para conocer un poco más sobre estas ofertas, puedes acceder al sitio oficial del parque y allí tendrás toda la información. El siguiente parque es Legoland, Alemania. Una de las principales atracciones turísticas en Baviera, este es un parque de diversiones con temática de Lego. Legoland dispone de ofertas de empleo para mecánicos, para técnicos en mecatrónica o profesiones afines a esta carrera, para tecnología de animación, electricista industrial, para pintores y barnizadores, asistentes de equipo, entre otros. Y bueno, la página web del parque te va a mostrar más a detalle en sus vacantes y ahí puedes aplicar a la que más te interese. Bueno, hemos llegado al final de este diálogo, de este episodio nuevo en Vive y Disfrute Alemania. Esperamos que esta información haya sido útil para que puedas cumplir tu sueño de vivir en Alemania. Cuéntanos si, digamos, quieres escuchar alguna temática en específico en cualquiera de nuestros podcasts. Estaremos como atentos a ver los comentarios para traer información importante porque definitivamente para nosotros en Asesorías Migratorias es fundamental poder tener información útil y de calidad que te permita cumplir tu sueño de vivir en Alemania. Así que te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos publicando constantemente información importante y para que puedas conocer nuestro blog en donde también hemos puesto alguna información que seguramente te va a servir en tu proceso de migración. Y no siendo más, pues nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!